Si cruzas ese valle tenebroso, si luces tu camino empatigado, si nadie a tu clamor ha respondido, no temas que el Señor está contigo. Jesús es vida fuerte de consuelo, que quita los pesares de la vida, que trajo cual paloma desde el cielo, el bálsamo de paza y las heridas. Trae al Señor, cuidado si querrán, y ven a Él con toda tu pureza, y flotearán en su bondad inmensa, te llenarán de amor divino y santo. Es tu calabroso llamamiento, de Cristo en los santísimo Cordero, que vino a revivirnos con su sangre, muriendo escarnecida en un madero. Trae al Señor, cuidados y quebrantos, si ven a Él con toda tu impureza, ni flotearán en su bondad inmensa, te llenarán de amor divino y santo.